LABS TV, Vídeo Profesional, de clase mundial Cesarín, Sarazán, y Chicharra Gracias Lili, por confiar en la vuelta A nombre de Tony y todos los muchachos Gracias, a los señores Lili Y ahora si la gente quiere que cante Tony, señores Se ve en rompecorazones al escenario La chica quiere corear sus ejidos ¿Preparamos esa canción? Son las huancas, son las huancas Bailamos, bailamos ¡Bailamos! 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 Otro lado, alumno solo Fuiste testigo de mi tenaz, vivo el sentido Ayúdame, no sé si no tienes, tienes ni ganas, vivo yo Fuiste testigo de mi tenaz, vivo el sentido Ayúdame, no sé si no tienes, tienes ni ganas, vivo yo Y no sé si no tienes, tienes ni ganas, vivo yo Me he vencido las estrellas en el mar, no te decimos Dentro de mi tenaz, vivo el sentido Chuchita, chuchita Bebé, el cabrón morbo, el ganado Eres tu nombre, borrachito tenés, la culpa eres tú Eres borrachito tenés, y la culpa eres tú Y la nación de Mariluma ¡Muy bien! 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 En el cielo, las estrellas en el mar, no te decimos ¡Muy bien! El misterio vives tú, Cholita, Cholita. Me veré en cada marco, en cada marco, diré tu nombre. Borrachillo de ti, la culpa eres tú. 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 Ahí está, ahí está, ahí está, soltero, soltero, me levanten la mano. Soltero con las palmas arriba. Soltero, soltero, soltero y no soltar, tomando gozados. En el escenario, el Torino. ¡Guantas! Borrachillo de ti, la culpa eres tú. Borrachillo de ti, la culpa eres tú. ¿Qué tal la historia? Autospisis, Kiki. Torino Borja. Nos voy a preguntar que soy el de un payasito Y que ama por las calles, que vamos felicita Perunía, de nereso a su hogar, que encontró su madre vuelta Es payasito, se furió que firma, y con su espejo se puso a llorar Y con el río, jamás volvió a reír Voy a preguntar Que soy el de un payasito, y que ama por las calles, que vamos felicita Perunía, de nereso a su hogar, que encontró su madre vuelta Y el payasito, se furió que firma, y con su espejo se puso a llorar Y con el río, jamás volvió a reír 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 ¡Oche! ¡Sofros, Juanca! ¡Viva, Oche! ¡Pero frío! ¡Pero frío! ¡Para solte mi vida! ¡Para amarte, mi amor! ¡Decirte que te quiero! ¡Estrégate mi corazón! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡No te puedes marchar! ¡No me puedes dejar! ¡No puedes ser tan cruel con mi corazón! ¡No te Pérame! ¡No te Pérame! ¡No te Pérame! ¡Más hay algúnack! ¡No te Pérame! ¡Pérame! ¡No te Páame! Un cariño especial de todos y dos Juanjas Gracias señora Lili Cuírami Cuírami Para darte mi vida Para darte mi amor Así que te quiero Es peor de mi corazón Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor Tu amor se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón, mi corazón Tu querer, por tu amor Tu amor se morirá Y ahora yo quiero que todos vos nos acompañen Tabs, TV, video profesional De clase mundial De la presencia de los Juancaínos Dos días consecutivos Muchas gracias, gracias a ustedes por la confianza Originales Juancaínos de oro Los Juanjas Santa, Santa, baila, cosa Ocho Ocho Eso a los Juancas Sigue los truco Para que te salva a la guitarra Con la gente en la ciudad Amor, amor, amor Yo sí lo hice para ti ¿Por qué no quieres porque te iluje? Dime por qué, dime por qué Si sabes que te quiero, ¿por qué me has de surgir? Si sabes que te amo, ¿por qué me has de llorar? Amor, 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 lo hicimos para ti Para mí Buenas, Juancito, Mamani Camil 19, ¿verdad? Ahí está bailando con que estoy Y los guantes Para todos y todas ¡Riquecidos! ¡A ver, que no le mandas! ¡Seguro, Juanpa! ¡A la noche, hermano, Arroy! ¡Con sabores, ya! ¡A la noche, hermano, Arroy! ¡A la noche, hermano, Arroy! Porque me hace llorar Por amor, por amor, por amor Dios te hizo para ti Para mí Por orgullo Por amor, Dios te hizo para ti Por amor, Dios te hizo para ti Si me quieres y te amas También me sentimos llorizas Por orgullo Por orgullo Por favor, Dios te hizo para ti Si me quieres y te amas También me sentimos llorizas R.R.C. El rompecorazones Richard Lausanne Bueno, David Una palabra de Juancito Mamani Taps TV Video Profesional De clase mundial Más de Juancito Muy buenos días